¡Hey! ¡Buena gente! ¿De YouTube? ¿Cómo estás, güey? ¡Hey, YouTube! ¡Cállate! ¡No me invito a Blasto! ¡No verás la beta de Overwatch! ¡Pero miren a su pendejo jugando Hearthstone! No, estoy jugando porque mi amigo me invitó a jugar Hearthstone, no porque... y me salió del corazón, pero la neta... ¡Chinga tu madre Overwatch de mierda! Nada más porque no se puede pedir reembolso y no pido todo mi puto dinero que he gastado en esta mierda, güey. ¡Por Dios, güey! ¡Nadie! ¡Mira, Dux, vamos a empezar esta huevada, viejo! Porque... ¡No mames, güey! Vamos a explicar a la gente de qué trata, bueno. En este modo taberna, señores, hoy día tú puedes invitar a un amigo, obviamente un amigo, y bueno, enfrentarte a un jefe, ¿no? Tú y tú y yo hemos hecho una prueba para ver cómo es el rollo y el chiste es de que tenemos que matar al jefe antes de que el jefe mate a uno de nosotros, o sea, está bien cagado. Y este se llama el jefe Mecasot? Mecacholo. Mecacholo. O sea que no debemos pelear entre tú y yo, sino contra él. Contra él, güey. Exactamente. ¿Entonces ya le damos pelear? Ya dale, señor. Ok, dale, viejo, dale. Vamos a partirle su madre a Mecasot. Vamos a usar un cerebro normal contra Kuzun. Así que vamos a... Che culo, güey. Cerebro normal, güey, que tengo cerebro de vaca o qué verga. De maní. ¡Ja, ja, ja, ja! El señor Mojón dice tiene más cerebro que el Tintu, güey. No mames, señor Mojón, güey. Y nada más es puro paladín. Oh, yo soy... Tú eres sacerdote, yo paladín, ¿no? Yo te voy a... ¿Cuál es lo mismo? Eh... No, tú eres paladín y sacerdote, güey. No, me coges lo mismo. Otro pendejo. Te mata un... No, o sea, es lo que yo dije. Lo que yo dije de la misma ansiedad. Paladín y sacerdote es lo mismo. Eh... No, ¿verdad? Paladín y sacerdote. No, no. Paladín y más caballeros y más... Uy, mira. ¡Ay, Belkín, equipado! Ok, no puedo hacer nada. Ok. Oh, oh. Está aumentando de ataque, ¿eh? Verga, güey. Oh, oh. Tienes que chingártelo, güey. Te va a atacar. ¿Y cómo, güey? Pues si no... Saca un minion ahí. Imagínate que es el puto... Ya, ya saqué un minion, pues, güey. Ahí está. A ver. No seas mamón, güey. Pero pues... No voy a atacar a esa mamá. No van a hacer mierda, men. Pues si no tengo nada... Que digas. ¡Uy! Se hicieron caquita, güey. A ver. Güey, porque ahora nos dan uno de silenciar. No voy a atacar, güey. No, no voy a atacar, güey. No, no voy a atacar. Ay, qué puto... Y le cuesta cero, güey. No mames. Lo bueno que no ataca, güey. No, pero sus magias. Güey, yo no más puedo sacar eso, güey. Ay, no. Oh fuck Reporting for Chupi No seas mamón wey Wey no mames wey Ok, necesitamos medicina Vamos para curarnos Si no vamos a ir a la verga Vamos a tener que Voy a tener que sacar a mi compadre Y la cholo Ok, vamos a ver si puedo yo Destruyó el video Wey que pedo wey Como ver que piensan que lo vamos a destruir Ahorita Tranquilo Otra vez que viene un esbirro wey No puede sacar ninguno Ahí esta wey da tun tun Pero pues no hace nada Ahorita lo voy a destruir wey Es neta, 4 de putazo Wey tenemos que Lo que yo iba a hacer era este Darte el, como se llama El de 4 Darte mas vida pero te cago Oh wey, yo tambien tengo el de Si tu tienes una carta grande wey Tengo una de duplicar vida wey Duplica el ataque de un esbirro wey Ok wey, si, si, si Tengo una del Holy Champion Echamela, echamela en la cara Pero todavia no, todavia no Ah todavia no te alcanza vale mas de mano Voy a sacar dos cartas Y de ahi saco esa wey Le voy a meter la salud a la siguiente jugada Al Holy Champion Y ahi tu mismo eres Ah wey mira, tengo uno vivo ahi Ok, ok Puta, te queda poca vida tambien puta Este, restaura cosas a cada héroe wey Mira ahi esta Tiro esta wey que nos puede ayudar eh Ah wey wey bueno Ahi esta wey, uy uy Pero falta que, ay wey me hizo falta uno wey Para ponerle escudo divino wey Pero no hay pedo, ya sobrevimos Uh oh, cuidado eh Dos de ataque Parece pendejo Verga, ahora falta que haga seis de daño Algorito, dame, dame para Ah, como se llama? Esto es restaura de salud cada vez que me toca O solamente una vez? Una vez nomas Ah ok, ok, no hay pedo, no hay pedo Lo que puedo hacer Tuntun es Puta madre Yo tengo ahorita para otorgar escudos divinos wey En la siguiente jugada te voy a curar o que? Va 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 Acá creo que me puedes aumentar el Yo ahorita te aumento y te pongo escudo divino wey Ok Te aumento y te pongo escudo divino wey Te aumento y te pongo escudo divino wey Ah ok ok Ah ok 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 no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo Te voy a aumentar vida Ya Te voy a aumentar vida y te pongo escudo divino wey Ok, te tengo que curar tambien wey, tiene 12 de vida A ver a ver, duplica el ataque Verga esperate Te puedo curar, te puedo curar aca Otorga 3 de ataque y escudo divino a un esbirro wey A ver ahi esta eso Y ahi esta eso wey Y ahora que tengo que pegarle a ese wey Me jodo mi carta? Pégale Pégale al minio Pégale al minio wey Ok Ah, que pendejo No saqué la carta No pues si viejo Wey No te puedes subir la vida tu Para que te la duplique tu vida No pero Ok, pégale 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 Para que se te quite el escudo divino Y yo ahorita Ah no, porque te lo va a matar Si con 8 wey Verga wey Vamos a sacar otra mamada Esta madre, bata 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 Que podemos hacer Vamos a pensar Vamos a pensar Esta puta carta rey Ahora aguanta, vamos a hacer esta ama de aca Y a... A lo yolocuaco que la caje yo Nooo Malito me hubiera matado alguien Mmmmm No importa, no importa Acá te voy a curar en la siguiente ronda Saca esta puta carta Ok wey, entonces que hago wey Este, no tienes nada para curarte o algo Esbirro, saca esbirro o lo que sea Tengo esto Ah ya bueno, para mi Y le puedo poner, le toca 3 de ataque Y le pone escudo divino wey Mejor hubiera sacado un puto minion Un este Hubiera usado el poder de Uther Y le hubiera dado el escudo mejor a ese huevo Aaaaay wey, que pendejo Ya también ya la cagué wey, algo verga Ok wey, que hago wey, te pongo escudo divino a ti O me lo pongo yo o que pedo? Póntelo tu mejor Lo tolga Te voy a lanzar el mono ahorita Es decir, te voy a curar Y voy a ver si te puedo 3, 5, 6... Si, 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 si Ponle polio escudo nomas Mmm, ahí esta A ver, te voy a aumentar ahorita la fuerza y la salud ahorita Dale, dale, dale Pero también te voy a curar Oh, hijo de puta No, no, nada más me quita el puro escudo, no? No, te va a destruir wey wey Verga wey Hay que curarte wey Y la cholo Y la cholo Y la cholo Puta madre Vale pene wey, ahora Ahí tiene una carta wey Siete Puta no va a ser piardita, men Ok, tengo una que restaura 6 de salud wey Dale Obtiene 2 de ataque wey, que verga Uy, mira wey, tengo... Uy, 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 mira, tengo una Que restaura... A ver, a ver, me voy a... Ok, me voy a... Espérate que aguantame, aguantame Me restaura salud yo, no? O no? Como? Me restaura salud? Que pero no se que carta tienes Es una de restaurar 6 de salud wey Ah, partí, partí Dale, dale tú ¿Si? Ok Ahí esta viejo Ahora... Este... Otorga escudo divino un esbirro Y tengo una de duplica el ataque de un esbirro wey Eh, espérate porque tengo a Leroy Ok, ok, ahí esta Te voy a lanzar al... Al King Nukla Es el mono que te da las bananas Ok, le pongo escudo divino a tu muñequito O no le pongo nada? Ah, ok A Leroy, a Leroy, a Leroy Ah, ok, a Leroy, ok Ahí esta No mames, es que le tenemos que pegar wey, porque... Vale pene wey Aguanta acá uno Están las bananas Eh... Voy a... Puta madre A ver, a ver Cuanto y tres Seis Ok, voy a darte un cristal Tuntuntunt A ver, a ver, a ver A ver, a ver Que no... Que no te destruya el mukla wey Vale, mano Ya esta No, no voy a destruir el mukla wey Pero si tiene mas ataque y el puto Verga wey Ok, tengo... Ok, ok viejo Que hago? Que tienes? Te... Te pongo que... Mira, te voy a dar... Te voy a poner las dos bananas wey, de uno a uno Y luego te duplico la vida Y luego te pongo el escudo divino, que te parece? Mmm... Ya, ya, como quieras men Igual este gato... Te saca cartas porque tengo... Lo... El minion ese Y te da estas dos cartas men Este lo voy a sacar en putiza Ok, te recupero salud Te doy vida? Te doy vida? Eh... Supongo que si, si, si Ok, ahi esta Te gano todas las cartas que puedas men Te vas... Ahí te vamos a sacar todo Si wey, le otorga tres de ataque un esbirro Te pongo tres de ataque wey o no? Dale, dale, si, si, si Ok Te pongo escudo divino? Si Escudo divino Y... Saco este puñete wey Ya hasta, gasta carta wey, porque acá tengo este... Si, si, ahi esta No mames wey ¿Qué hiciste? No, yo nada, el vato te destruyo mucla wey No Recién lo vi wey, no seas... Vale, virgen Ya que... Vamos a recuperar acá wey, vamos a recuperar acá Carta, carta, palo Uy, 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 mira Me salio el osito wey A mi salio esta wey, esta conviene El penejo usa magia, aumenta su ataque wey Ahorita le duplico la vida wey, el ataque Ah, doce, a la verga A la verga wey, no, pues GG viejo No, 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 no hay que rendirse cabrón Ok, 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 tengo este viejo Le voy a duplicar la vida al panda wey, eh Ah, si, lo bueno es que... La magia que tu le des, yo lo voy a tener también Si, 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 si El panda nos tiene que salvar el hijo Wey Que pedo, no le dio ni madres El que tiene cero de ataque, como chucha wey, cual es el doble de cero Ah, no, no mames, no, pero... Me la mame wey, me la mame wey, chingada madre wey Ok, tenemos que salvar a ese oso wey, pero voy a metarle el ataque al... Aja, que no le pegue al oso wey Oh... Oh, buena, 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 buena Ok, 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 la voy a meter el ataque al... Aguanta, aguanta Tengo 5, 10 Te pasaste de... Ay, mames, bichete un poco wey Ahorita tengo... Ah, es que ese no es hechizo, ese es birro wey Ok, tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hacer wey A ver, vamos a lanzar al Leroy A ver, wey ¿No tienes hechizos, wey, para que me des? Si, 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 si Voy a usar el mismo hechizo A huevo Y ahora si piénsala bien, wey Buena, wey No, pero para que lo atacaste ¿Por qué? Era para que yo te hubiese dado el otro... El de duplicar El perpenejo puede destruir nuestra carga, ¿te acuerdas? Si, si, si What? ¿Qué hizo el puto? Ah, amasó el panda, wey Hijo de puta Es que no sabemos que magia va a hacer el penejo este, wey Si, wey Es el pedo, wey Lo que voy a hacer es curarte en la siguiente ronda, eh Yo tengo una para restaurar 6 de salud, wey Restárate, restárate, wey Igual acá voy a sacar el zombie Puta, no le hemos quitado ni la mitad, conche Mames Ahí está, wey Ok, ya acá te voy a sacar este... El... El murlo que te da cartas, ok Ok, wey, viejo Tengo dos de duplicar El ataque, wey Entonces... Espero y no... No voy a destruir ni uno de estos, wey Para que joda uno de estos cuatro, wey Ya sería muy mala suerte, wey, que jodiera el 5-6, wey, va? Ya Va, ahí va, ahí va, ahí va Va, 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 va ¿Qué hice? Deals ¡Hijo de puta! A la perra, wey La buena hora te curaste, wey, ok Ah, su puta madre Acá te puede ayudar, Tuntún, pero... A ver... No mames, está perro este, wey, eh Este... Cartas para Tuntún ¿Tienes cartas de salud para los dos? No, no tengo, wey Bueno, ahorita que me de ahí, wey Cada vez que un objetivo este es, a la verga ¡Oh, seis de salud, viejo! Seis de salud Ah, bueno ahora Toma, puto Verga, wey Jodeme a uno de estos cuatro Ah, tiene dos de ataque Ok, 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 ok Yo creo que... Ok, wey, mira, mira Dice, restaura sed de salud, wey, ok? Restarte tú, wey Ahí está, wey Uy mira te dio 5-2 wey Entonces ahora tengo una Cada vez que haces objetivo a este esbirro Con un hechizo Obtiene escudo divino wey ¿La tiro? Si nos conviene wey Ok Lo que puedo hacer Es darle Le duplico la vida al 5-6 Si Que no te la caguen Ok Ok va a ver 5-6 Suplicado wey Es que ataque no tengo wey O sea no tengo vida Este Ahí está viejo Ya wey A ver a ver que no nos pegue wey al 16 Perdí No mames wey Por curate Verga wey Verga verga Está difícil eh Pero tenemos una idea De cómo jugar esto Exactamente Es comunicación a huevo Porque tengo que saber que cartas Tiene Tuntún y yo Así que Bueno Esa fue nuestra primera parte Nuestro primer intento de matar Al Karen verga este De por si me cagan la verga Los culeros santos de Blizzard Y luego me ganan Chingue a su madre Pero bueno Habíamos decidido grabarlos a la Epa Que vean que cartas teníamos Y bueno Y si la cagamos Déjenlo saber en los comentarios Bueno yo la cagué con el Yo también la cagué Pero es todo divertido Pero bueno Nos vemos banda Hasta la próxima Chao Chau Chau